Mi cabello no te incomode Lo tengo así porque está en proceso de crecimiento Y trato de no meterle tanto químico Pero vendrá el día en que será bonito y reluciente Mientras ya tengo soporte Para el micrófono Solo me hace falta una guitarra Y quien toque bien la guitarra para que me acompañe Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde Alejado del bullicio y de la falsa sociedad ¡Gracias! ¡Gracias!